Y cuatro personas aspiran a ocupar el cargo de rector de la Universidad Nacional para el próximo periodo de tres años. Este 23 de marzo el Consejo Superior Universitario tomará la decisión. Una de las aspirantes es Dolly Montoya, actual rectora de la Universidad desde 2018. Montoya se graduó de Química Farmacéutica, es magíster en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias con estudios postdoctorales en Ciencia y Tecnología. Es una de las fundadoras del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Jorge Bula es economista de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en Desarrollo Económico y doctorado en Sociología de la Universidad Católica de Lobaina. Lleva más de 28 años como docente en la Universidad Nacional de Colombia, donde además fue vicerector general y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Diego Hernández Lozada es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Administración de Empresas, Economía y doctorado en Ciencias Económicas. En 2018 fue director general de Colciencias, además fue viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad. Se desempeñó como vicerector de la Universidad Nacional de la Sede de Bogotá y lleva varios años enseñando en el Centro Educativo. Moisés Cetré es doctor en Economía de la Universidad Autónoma de México, con maestría en la misma universidad y economista en la Universidad de Nariño. En la actualidad es docente e investigador exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Sistema de Investigadores de México. Por su parte, la Universidad Externado de Colombia anunció que Hernando Parra Nieto asumió como nuevo rector de la institución, donde Parra es profesor emérito desde 2018.